A ver, vamos para acá Ah, es que me siento raro diciendo el El saludo Muy bueno, espérame, espérame Copis y modos, aquí Vegetta 700 What the fuck Tiene 15 años el vato Está loco Ah, igual que yo De hecho, él es el que debería de estar hablando con él Lol Los vecinos están tocando la batería No Y justo ahora ¿Se escucha? Sí, mucho Bueno, ya A ver ¡Cállate! A ver, y bueno, ya hay que empezar ¡Cállate! ¡Hola! Todos aquí estamos en Minecraft Y nos encontramos en un servidor de Cuecraf Y el día de hoy estaremos jugando con un amigo mío Llamado Caché GG ¿Cómo estás? Bienito Bueno, y el día de hoy estaremos haciendo algo muy extraño Que como habrán visto en el título Estaremos jugando a Minecraft drogados Sí, es que ni siquiera les había dicho Le había dicho Caché lo que íbamos a hacer Bueno, pues ya estamos aquí en la primera partida del día de hoy Y a ver, me estoy poniendo el El super secret setting que habíamos acordado Caché y yo Ahí está, este me lo voy a poner Y es que no debo de cambiar la vista Porque si no Se quita lo del super secret setting Y ya está más que comprobado Así que nada Vamos a tratar de quedar Los dos en una partida Al final Y me lo acabo de quitar de nuevo No puede ser A ver Corre Ahora espero que no me tiren La verdad No, lo acabo de pasar A ver, voy a ir bajando Porque si no me van a matar ¿Víctor es el que viene a mi isla? Sí, sí, sí Tengo armadura Me cubres, me cubres Ve tomando el cofre que está por arriba Y si hay algo bueno me lo das Ok, ya lo tengo Ya tengo esta cosa ¿Necesitas armadura? Sí, sí, un poco de armadura Corre A ver, pasa A ver, a ver A ver Solo nos hace falta el pantalón Creo que a ti y a mí Sí A ver Cuidado Es que no sé si te está viendo o no Creo que ya puedes saltar Yo voy a saltar Y voy a tratar de matarlo Ahí está No, ven Ayúdame Corre Es hacker Es hacker Es hacker Ahí está Lo matamos A ver Te voy dando lo que ya no ocupe Mira, tengo una espada buena ¿Tienes espada de diamante? Sí, sí Ok ¿Arco? Sí Ah, bueno Y pues ya Sería todo Hay que Ok, nos están diciendo team Pero no importa Es que Hay hackers Y es como Si no banean a los hackers Van a banear a un team Joder Rato a su madre A ti creo no A ver No Uf, casi me haces la del bloque Perdón, perdón, perdón A ver Te cubro Oh, ahí hay alguien Oh, iba Iba a dispararle Pero ya había saltado Por atrás creo que no viene nadie Eh, no, no viene Uf, aquí tengo lava Y es donde va la comida Casi me la ponía A ver Corre, corre ¿No te ha pasado de que con estos bloques de 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 la caja de música Que no puedes hacer bien los puentes? Sí, es una porquería la neta No Ni los gustos Creí que no había nadie Cuidado, cuidado, cuidado Tigan, tigan, tigan Acabo de poner bloque en el último segundo No, no, no ¿Te mataron? No Ok Voy, voy a subir No Hola Hola Eh, hay otro Hay otro ¿Dónde, anda, anda? Aquí, aquí arriba No, no, no Me mataron Eh, aquí, es hack Ah, no, no Ganaste WTF Estaba bien esta partida Bueno, pues nada Vamos a ir a la siguiente Tan siquiera ya hemos ganado una partida Cosa que está bastante bien Estamos aquí en la segunda partida Y ahora nos encontramos en el mapa de Tron Y básicamente si quedamos los dos Si cabe la posibilidad de quedar los dos Al último vamos a hacer una pelea en el centro Porque es que la verdad En este mapa ¿Quién nos ha caído cuando va queriendo matar a alguien? Y se cae solo, la verdad ¿A ti no te ha pasado? Bastante eso Si A mi también cuando grabo Y luego me enojo Porque a veces mato A la mitad de los que están aquí Y no Y pues ya sabes lo que pasa Me termino cayendo A ver Siempre pasa eso, man Es un clásico a tu La vieja confía No, 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 no ¿Te mataron? A ver, voy para Es hacker, es hacker A ver, voy para tu isla Es que ya en las dos partidas hay un hacker O tan siquiera O ya lo tumbé, ya lo tumbé Tú lo dices A ver No tengo nada para el libro No, bueno, no importa Yo tengo una manzana de oro A ver, cuidado Te va, te va, te va A ver Voy a ir lanzándole flechas Ay, la madre Te ganó No, 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 no What the fuck Ahí lo maté Lo maté Ok, voy ¿Era hacker o era yo? No, era hacker Era hacker Porque me estaba levantando del suelo Lo bueno que ya lo pude matar Y voy full diamante Eso es lo mejor A ver Veme expecteando Que me acabo de quitar de nuevo esto Es que A ver Mira, el de frente parece que está fecal ¿En serio? A ver Ahí está Ya me lo puse Justo en el frente Ah, ya, 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 ya lo vi Ah, ya, ya, ya volvió Sí, pero no Es hacker, es hacker No, no, no es hacker Porque se levantó un poquito, ¿no? O no se movía Pero no viste cómo ponía los bloques No, no, no lo vi Con la espada Con la espada What the fuck Oh, no, no, no Ahí lo mataron Cuidado, cuidado, cuidado Mata al... No, no, te tumba, te tumba Oh, gané, gané, gané La segunda partida Buena Es que ni siquiera Puedo ver bien Ok, no llegué ahí Pues nada Hemos ganado dos partidas De dos jugadas De hecho, no Es que habíamos jugado unas antes Pero es que no se nos hicieron Tan buenas, la verdad Si campeamos en esta partida No estaría mal ¿Sí o qué? O sea, para quedar al último Y es que como Bueno, es como Estamos en team Pero en realidad Tenemos una desventaja Y es de que estamos viendo Súper extraño ¿Sabes lo que voy a hacer? Nos vamos a ir para Para donde está tu Tu isla O sea, yo me voy a ir Hacia tu isla Y a ver qué hacemos Porque Porque para tu lado No hay casi nadie Y eso es lo mejor Que podemos hacer A ver Voy Tengo pechera Y casco Y una espada Más o menos Creo que Uf, nada más me hace falta El pantalón Para ir full diamante Y tengo otra pechera Y otro casco Para ti Aparte Ah, yo necesito casco Por favor Sí, sí Mira Voy a la isla al lado Ok Pero Pero cuidado Cuidado con que te tiren Ahí está Ok, te tire yo No, no, no Ahí está Voy Corre Te dejo el casco Ey, nos vienen Nos vienen Ahí te los dejo Ahí te los dejo Corre Ok A ver Voy a ver Por un momento Mande, mande Voy a ver ¿No tienes una espada mejor? Es que yo tengo una de madera De cartón No, pero si quieres Estoy lo mismo No, no, no Así Así Lo bueno que yo O sea, no sé por qué Pero cada jugador que toco Como que lo mando a volar No sé por qué Te llegan Aquí lo ahorran No, te creas ¿No? No A ver ¿Por atrás no nos vienen? Creo que no No No, no, no Hay que campear Como dije A ver A ver No, es que no No, no No te veo Casi Mira ahí hay un campero Ey, LOL No Te di, te di Perdón Corre, vamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos No Me quedé medio corazón Bueno, dos corazones A ver Ten botas Ah, es que me hace falta el pantalón Ok, no No, no, no Así está bien Este Perfecto A ver Ahí hay otro, ¿no? Es que ¿Por dónde están los otros dos que quedan? Cuidado, cuidado Van a pelear Voy a ir haciendo puente Corre El otro está hasta allá Va a tardar Yo ¿Ya lo mataron? Es que creo que esta Tiene skin de árbol, ¿no? No sé por qué Ok Pero cuidado Que debemos de No No, que no te maten Que no te maten Que no te maten Ahí está No, no, no Me tiraste Perdón, perdón Me tiraste Perdón A ver Con que tú ganes la partida A ver Eh, ¿dónde está el otro? A ver Te busco A ver Te digo Te digo Te digo Te digo Está justo abajo de ti Pero, pero cuidado Está Si rompes esa hoja No, no Está arriba de ti Está arriba de ti No manches Ahora está arriba Es que está en medio del árbol Es como Como una manzana Ahora O una naranja Depende de qué sea Ah, que no tiene espada Creo Ah, no No, no Está Abajo de Del bloque Ok Pero cuidado con que te tire A ver Rompe mejor las hojas Y ya te metes con él Cuidado que viene el otro Cuidado que viene el otro Es que me acosa Me acosa que No, vete, 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 vete A ver Ya, ya, ya vine Es que Yo entré mi hermano Y No sé Es muy difícil la vida Sí Eh, no, no No vayas No vayas Tiene la ventaja ¿Tienes hermanos tú? Yo, yo Yo no tengo hermanos Solo tengo a mis perros Yo también Eh, cuídalo No Te dije que ¿Para qué te querías subir al árbol si aún así tenías que bajar? WTF? No sé Es que estaba nervioso O sea, es que ya estamos jugando en kits y habilidades Y es que La verdad es mejor para mí Porque tengo un kit que Que cada que te pegan Como que te Tienes velocidad Y Y es más difícil que te tiren Sí, es mejor, la verdad Oh, es verdad Yo no he comprado ninguno Compro puros kits a los mongolos No, es una Es una habilidad Por eso, o sea Ajá A ver, tengo un pico Y es que la verdad Ahora no voy tan bien como antes A ver ¿Tienes casco? Eh, sí, a ver Estás por ese lado, ¿verdad? Sí Voy a ir haciendo el puente para la otra isla Ok, ok Ahí está Ya tengo un casco, men ¿Te doy el casco o...? No, espera Solo quiero matar a este Lo tiré, perfecto Ten, 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 ten Eh, va a ser un cañón Va a ser un cañón, ¿no? El No, no, cuida, cuida Ahí está a mí Sí, ya Empújalo, empújalo para que no Ahí, perfecto Samorin, Samorin Ya sé No Se pasó, what the fuck No, no, no No Oh, puse el bloque Lol ¿Viste? ¿Cómo es? Es que a un drogado puedo A ver Esto Sí Vamos por él, vamos por él No, espera, espera Es hacker, es hacker, es hacker No, 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 no No, me mató Ah, creo que Creo que sí He visto uno que otro video O sea, tuyo Que usabas hacks, ¿no? Es que no has hecho ningún video que Usando hacks o algo así Sí Hizo uno Sí, con razón Es que sí lo, sí lo vi Y sí, fue un poco extraño Es que no Con mi anterior cuenta Sí Ah, sí, porque me había dicho que te habían baneado, ¿no? Sí Sí Ah, sí lo recuerdas Pensé que no Sí, recuerdo todo A ver Tengo un casco para vos A ver Ah, ya te vi A ver, así Voy haciendo puente para acá Y tú Tú para mi isla No, no Sí, sí No, y casi caigo Es que lo Lo malo de esto Es de que no puedes ver Hacia dónde están volteando los demás Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado A ver Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No, no, no Eh, flechas Corre No, no, no Vamos Bien No, no, no Uf No, no, no Casi te daba Casi te daba No, no No responde Yo lo hago Yo tengo Yo creo que Tiene arco de poder What the fuck A ver Eh, tengo Tengo una manzana Espérate Ten Ten, ten, ten Ahí te la dejo Recupera vida No, what the fuck ¿Qué, qué, qué? No, no, no Te llegó otro por atrás Corre No, no, no ¿Te mataron? No Es que tengo un pico miserable Ni va a hacer nada con eso Sí Es que yo creo que tenía espada de madera Y es que de hecho no No pude ver bien Bueno, pues nada Hasta aquí ha llegado el video de hoy Espero que les haya gustado Como estarán viendo Es que así hemos jugado toda la partida Y es que no No podríamos ver Cuando Cuando nos llegaban por atrás O cuando teníamos que matar a alguien Porque es que simplemente no se veía Y bueno Hasta aquí yo he olvidado El video de hoy Lo acabo de decir un poco mal Pero no importa Y es que tu baba Se ve como radiactiva Es muy extraño Y bueno Les estaré dejando el canal de Cache En la descripción Supongo que él hará lo mismo Con su video Y pues nada Nos vemos en el próximo video Adiós, bitches Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Gracias por ver el video.